La pareja aprovechó unas vacaciones familiares para bautizar al pequeño de tres meses en la Catedral de la Capital Mexicana. Aunque aún no conocemos su nombre, el bebé de Mark Anthony y Nadia Ferreira ha sido bautizado este fin de semana en la Catedral de México. En medio de unas vacaciones familiares el matrimonio aprovechó para que el pequeño de tres meses recibiera el santo sacramento en este emblemático templo. Y eligieron como padrinos a Carlos Slim Domit y su esposa María Elena Torruco. Presenciarte renacer como cristiano en nuestros brazos y el de tus padrinos Male y Carlos en la Catedral fue de los momentos más especiales en mi vida. Tu nombre ya está escrito en el cielo mi amor, hijo de Dios, escribió la orgullosa mamá en su cuenta de Instagram al compartir algunas imágenes del feliz momento. Frente al altar, el Nuyo Riquen de 55 años y la Paraguaya posaron muy sonrientes con baby muñiz en brazos. La modelo eligió un vestido corto de tweed en color blanco con botones dorados de Balmain, que dentro del templo llevó con una chaqueta a juego y zapatos del mismo color con tiras decoradas con estoperoles. En cuanto a su look de belleza, Ferreira de 24 años lució su cabello recogido en una larguísima coleta ondulada y un maquillaje en tonos marrones. Por su parte, el Nuyo Riquen eligió un traje azul marino, camisa blanca y corbata gris marengo, con zapatos de vestir. Después de la ceremonia religiosa, la familia y sus amistades se dirigieron a un restaurante con vistas al Zócalo de Ciudad de México, donde les recibió un grupo de mariachis mientras Mark acunaba a su bebé en el cochecito, como pudimos ver en un video compartido en las redes. Durante el almuerzo, un grupo de arpas, viola y guitarra acústica amenizó la fiesta, y al final, la madre de Nadia, Ludie Ferreira y el propio Mark, fueron el centro de todas las miradas cuando Pepe Aguilar les dedicó una serenata, pues ambos han cumplido años este mes de septiembre, y hasta tuvieron un pastel con vela. La abuela del bautizado iba muy elegante, con un de Geruti Acosta, quien diseñó el traje de colibrí que nadie portó durante su participación en el certamen de Miss Universo en 2, 1021, con una falda plisada de color azul cielo y una chaqueta a juego con cinturón. Esta ceremonia ha tenido lugar días después de otro gran momento para Anthony, pues acaba de descubrir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un día señalado en el que le acompañaron sus hijos mayores, Christian y Ryan, también presentes en el bautizo, y amigos como David Beckham. ¡Gracias!